Hace, en el 2015, había 20 años, toqué en la Quinta Vergara, uno de los escenarios más grandes de Chile. Y hoy me tienen aquí por convicción. Muchos saben que soy argentino y muchos pueden volver a ver el festival cuando hace casi 20 años yo decía que me sentía chileno. En Argentina, lamentablemente, no hay nadie que nos represente, no hay políticos que nos representen. Todos con ese discurso ambiguo que te dicen, te prometen todo y no van a cumplir nada. Franco te promete y te dice cómo va a ser las cosas. Eso marca la diferencia. Sangre nueva. Si quieres un cambio verdadero, pues camina distinto. Así que, baila con Franco y a esa las manos va a ser el coro este. Baila con Franco y alza las manos. Baila con Franco y alza las manos. Baila con Franco y alza las manos. Música. No, 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 va a tomar la foto ¡Ey! ¡Baila con Pranko! ¡Baila con Pranko! ¡Baila con Pranko! ¡Baila con Pranko! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Conmigo y alta las manos! ¡Baila con Pranko y alta las manos! ¡Baila con Pranko y alta las manos! ¡Baila con Pranko y alta las manos! ¿Torro? ¿Pasamos? ¿Sí, sí, pasamos, ¿verdad? Permiso, mira, ¿qué va a pasar? Ah, sí, hombre, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Villano? ¿Bien? ¡Sí! Bueno, esta canción, no sé si la conocen ustedes, o si la ubican, más o menos. A ver, vamos a repasar un poquito, ¿eh? ¡Como París y a trabajar! ¡Nada nos va a poder parar! ¡Y París ya necesita el poder de la gente! ¡Baila con Pranko y alta las manos! ¡Baila con Pranko y alta las manos! ¡Baila con Pranko y alta las manos! Quiero decir que es un placer estar aquí, compartiendo con ustedes esta música. con Paula, con Atalí y con todos ustedes que estamos apoyando a Franco que merece sin duda aún ser el presidente de este país así que un aplauso para ustedes, un aplauso para todos nosotros y nos vamos a darle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi país ya necesita el poder de la gente Vamos con Paris y por un cambio de verdad Con valor y entrega es nuestra oportunidad Tenemos el valor, tenemos el poder Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Ha llegado la oportunidad de renacer, un país unido no podrá retroceder Trabajando todos juntos no hay nada que perder Con ideas nuevas, todo Chile va a crecer Tenemos el valor, tenemos el poder Abre los ojos por un cambio, todos lo queremos ver En este país yo decido aquí, con mi voto y con tu voto ebre algún cambio Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Si ya no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar Mi país ya necesita el poder de la gente Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad Mi país ya necesita el poder de la gente Mi país ya necesita el poder de la gente Gracias.